¡Vamos a la pista! ¡Suele, salón de C! ¡Doncha de Cierta! ¡Doncha de Cumbia! ¡Con sentimiento! ¡Con sentimiento! ¡Vamos a la pista! ¡Vamos a la pista! ¡Vamos a la pista! ¡Vamos a la pista! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Police! ¡Police! ¡Larón! ¡Larón! ¡Con la manita arriba! ¡Con la manita arriba! ¡Y cánsele a su pareja de fonte! ¡Y dígale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!